A Bono le hablan mucho de pelillos últimamente. Pelillos a la mar también aquí. Si el pelo de Bono ya no es problema. Pero qué pelillos. Pero si de pelos hablásemos, ya veríamos a ver a quién le faltan más, pero bueno. Ya no hay respeto, es por las encuestas. Karma Chacón accedió a hacerse la foto junto al pozo, pero exigió que taparan el brocal. Y es que según las últimas encuestas, si hay un pozo cerca de un candidato socialista, lo más normal es que se caiga dentro. Sabíamos que la política era una profesión de riesgo. Más fotos, ven este signo de la victoria. La secretaria de Estado maniobró con finura, ponte, ponte tú, para no salir en la foto con orejas de burro. Comprenden, podría haber sido su última foto oficial. Tener los cuatro ejes, las cuatro patas, si queréis, en una expresión que no es muy feliz. Nada feliz, cuatro patas, orejas grandes, menuda última foto. Él ya sabe lo que hará cuando se vaya. El supervisor de nubes, acostado en una hamaca, mirando al cielo. Y Méndez, de ministro de las nubes, eligió este himno. Con el alma en una nube, y el cuerpo como un lamento. Se va Zapatero, oiga, pero tampoco se ponga así. Además, ya me dirá qué culpables se van a buscar ahora. Arena sobre todo. Tengo un refriado, y tiene mucho que ver con Zapatero, con Rubalcaba, tiene mucho que ver lo del refriado. Chávez sigue. Lleva 30 años inaugurando cosas y aún no ha conseguido aprender cómo se pone uno el chalequillo. Pero él sigue. Yo he venido aquí única y exclusivamente a hablar de empleo. Solo. Y además fui a una boda. Pero el objetivo principal es hablar de empleo. Mientras, Rubalcaba invita a todos a su campaña. Les invito a desayunar. Me he puesto un mensaje a las 8 de la mañana. Voy a por bollos. Pero les digo que desde esta tribuna hablar mientras el croissant entra en el café no es una de las cosas más edificantes. Pero tiren, tiren. Sí, sí, croissant. La gente ya estaba dándole al tinto. Incluso alguno que es más desalado se llevó el pisto hecho ya de casa. En fin, ¿qué tal las cosas por Europa? Europa está jodida. Hombre, fija un poquito. Mire un ejemplo de mentira piadosa. El rey recibe el tocho llamado Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado. Tal vez lo que más de una vez lo consulte. Porque hay cosas que... Cosas que se parten bien con estos libros. Nueces, por ejemplo. No hay nada más. No hay nada más.